Mi nombre es José Lino Lara Rodríguez. ¿De dónde es originario, profesor? ¿Originario? ¿Originario? Sí. Soy del estado de Tamaulipas, aunque nací en San Luis Potosí, pero me acríe en Tamaulipas. ¿Dónde se hizo ausente? En Tamaulipas. ¿De qué escuela? De la escuela normal rural en Tamaulipas, San José de las Flores. San José de las Flores. Principio de Güemes, Tamaulipas. ¿En qué años terminó la... En 1982. Profesor, ¿y cómo llega a Veracruz? Pues ya me asignaron a una plaza ahí en la escuela. Tu casa es asignada ya desde allá, desde la escuela de México, cuando daba la orden y me tocó el estado de Veracruz. ¿A dónde fue su primer lugar? Al primer lugar es en mi comunidad, donde siempre he trabajado. A una comunidad llamada Ejido Juan de la Luz, San Ríquez, municipio de Jesús Carranza, Veracruz. Ahí he elaborado 40 años de servicio. Bueno, ya voy a cumplir 41 ahorita en septiembre. ¿Se enamoró de esa escuela? Pues ahí me quedé y ahí me ha hecho mi vida docente y también mi vida particular. ¿Cuál es la mayor satisfacción por 40 años ya de servicio? No, pues mi mayor satisfacción es haber servido a mi cliente Veracruz, a mi cliente México, a mi comunidad y hacer sobre todo que se desarrolle la comunidad. ¿Se desarrolló la comunidad finalmente con usted, sí o no? Sí, puede decir que sí, sí. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Pues una comunidad cuando yo llegué, pues un poquito que contribuimos. Los señores hicieron las gestiones antes y les apoyaba yo un poquito. Me prometieron a la luz eléctrica que no había allá por 182. Yo no digo que la que hice para que se me hiciera, ¿no? Pero un poquito que apunte y también no teníamos acceso a la zona baja de ahí de la comunidad porque pasa un río en medio, el río Paquital, y no tenía fuente. Y contribuimos por ahí para que se hiciera fuente. Con gestiones ante dependencias gubernamentales, como Ruti Ponsa, el que contrataba los carros para carreres materiales, que es un carranza a la actualidad y la varilla, el cemento y todo lo necesario. Y se hizo fuente y tuvimos acceso a eso. Y pues las huelgas también nos han podido en un sitio. Y últimamente, pues, se han hecho caminos que publican a otras comunidades donde hemos intervenido. Y un poquito, lo que he podido, creo que hemos contribuido un poco para el desarrollo de la comunidad. Profesor, ahora lo digo, el presidente de la República, los maestros ya no quieren ir a las comunidades por las carencias, la lejanía y por todas las dificultades que representa ir a una comunidad alejada, una comunidad apenas en desarrollo. Profesor, ¿usted cuál, qué mensaje le daría a esos maestros que no quieren ir a dar clases a una comunidad? Incluso hasta renuncian a la plaza. Sí, principalmente, tal vez se daba antes más el amor del maestro hacia las comunidades rurales. Porque, pues, a lo mejor porque yo venga de una normal rural. Y había varias escuelas normales rurales que preparaban al maestro precisamente para ir al campo, no ir a las ciudades. Y ahorita parece que la mayoría de los maestros o maestras no pueden afirmar. Están hechos en escuelas urbanas o en escuelas que tal vez no tengan esa visión de preparar al maestro o a la maestra exclusivamente para ir principalmente a desempeñarse en una zona rural. ¿Encaja el maestro rural en la nueva escuela mexicana? Pues sí, claro. Porque, pues, la nueva escuela mexicana nos pide que algunas cosas de antes que dieron resultados las pongamos en práctica hoy. Como el humanismo, la lectura, tener más interactualidad con la comunidad. ¿Usted se siente humanista? Sí, claro. Trabajar con los niños. Ya es humanista uno. Trabajar con seres humanos que nos traten de hacer uno que tenga valores, valores éticos. Valores que nos lleven a ser mejores ciudadanos. En este último, ¿cómo se llama su esposa? Mi esposa se llama Martina Velázquez de Einstein. ¿Cuántos hijos? ¿Con quién? Tengo una hija y dos hijos. Total tres. ¿Total tres? ¿Quisiérame llamar? Pues sí, mi hija se llama Saraí Lara Velázquez. Otro hijo que me sigue es José Lino Lara Velázquez. Y es más pequeño, ya es un joven. Orlando Lara Velázquez. ¿Alguien salió maestro? ¿Recibió la carrera? No, no. Es licenciada la administración. Otro que se dedica a labores del campo. Y otro se está estudiando para veterinario. Muchas gracias. ¿Cómo se llama su escuela por cierto? Mi escuela se llama Escuela Primaria Sur Juan Ailén de la Cruz. Enclavada en la comunidad de Juan de la Luz Enríquez. Municipio de Jesús Carranza, Veracruz. Desde que llegó ahí. Sí, y ayer ya va, veía lá estoy. Sí. CC por Antarctica Films Argentina